Un atodo terreno con suelo Saavedra fue la que arribó pasado el mediodía del martes al campus San Andrés. En el marco del día de la escuela de periodismo, la mujer fuerte de las pantallas de TVN ofreció la charla periodista en el siglo XXI, tiempo de reinventarse, orientada a los estudiantes de la carrera. Pero poder grabar, poder hablar, poder subir al internet, esto como si yo fuera un propio medio de comunicación, es algo inusitado y que no hay que perder de perspectiva lo que significa el tema de empoderamiento para el periodista. Esos y muchos otros temas, desde sus inicios como practicante en Radio Bio Bio de Concepción, la contingencia noticiosa, el escenario periodístico actual y hasta la eventualidad de involucrarse en política como primera dama, abordó la profesional. Los medios tradicionales ya no son la única entrada para que uno pueda desarrollar su vocación y creo que estos son tiempos de enormes oportunidades para los periodistas, pero que hay que salir a buscarlas, no van a llegar. Y las posibilidades que te da la internet y las posibilidades que te da un teléfono inteligente son infinitas para desde ahí poder crear las plataformas donde uno pueda finalmente cumplir esa vocación que es servir a los demás a través del periodismo. La participación en el encuentro celebrado en el Auditorio Santa Teresa de Jesús de Ávila fue activa por parte de los alumnos y muy bien evaluada por la UCSC. Creo que ella tiene una mirada muy interesante y es una mujer que congrega y efectivamente creo que no nos equivocamos en la invitada. Gracias. 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 Gracias.